Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en la cabina de nuestro amigo DJJJ Marco Acosta y nos encontramos con una linda locutora aquí también de los 40 principales que se llama... Abigail Arteaga Oye, Abigail, platícanos, ¿cómo fue que te iniciaste tú tan joven en este mundo de la radio? Pues entré a los 16 años cuando hubo un casting para Poder Joven Radio, no sé si les ha tocado... Sí, ya pues ahí y ya conocí a la gente de aquí y pues hubo una oportunidad y me tocó aprovecharla y pues aquí estamos. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando en los 40 principales? Tres años ya, ya tres años. Excelente, ¿qué experiencia te deja como joven trabajar aquí en el Grupo Chávez Radio Cast? Pues muchas experiencias muy padres porque somos puros jóvenes, es un ambiente muy muy padre y pues aprendes muchas cosas, conoces mucha gente y es algo que me gusta mucho, desde chiquita me había llamado mucho la atención y pues se dio la oportunidad y pues aquí estamos trabajando en eso, en algo que nos gusta. Excelente, y si te queremos escuchar, ¿a qué le tenemos que hacer? De tres de la tarde a seis, todos los días, de lunes a domingo. ¿Hasta los domingos y amigas también? No es el sábado, no, el sábado descansamos. Hombre, mira, con razón así ya la veo con el ojo que como medio cansado. No me había venido los sábados, por eso ya como que me desubiqué un poquito, pero sí, descansamos los sábados. Y ahorita es domingo, ando de cierto. Amiga, pues platícanos entonces también, andas en el rollo del Facebook y todo ese rollo. Sí, así es, ahí andamos en Facebook y los invitamos para que visiten la página de los 40 principales y para que le den clic en Me Gusta, es los 40 principales, 104.3 FM. ¿Qué nuevas promociones vienen para todos los jóvenes de Los Mochis? Pues ahorita está el regalazo 40, está muy padre porque se están rifando viajes a México, viajes a Mazatlán, celulares y muchas cosas, muchas sorpresas la verdad. Así es que afílense y denle clic en Me Gusta también y ahí también se pueden enterar de más cosas en la página de Facebook. Y ahí va a haber unos súper conciertos, para eso son los boletos a México, ¿verdad? Sí, es para el concierto de la Estadio Azteca y para el Básico 40, que son los mejores conciertos de México, la verdad. ¿Cuánta banda va de aquí de los 40 principales de Los Mochis a ese concierto? Pues no nos ha tocado ir, la verdad, pero en esta ocasión vamos a amantar a todas las personas que nos escuchen, al bueno, al afortunado, al ganador. Ah, ya me quiero ir yo también. Pues sí, pues afílate, ahorita te puedes afiliar aquí abajo en recepción, ahí les dan su boleto y pues si salen ganadores se van a México. Excelente, oye, ¿eso es lo que tenemos que hacer? ¿Venir aquí a la radio, afiliarnos o qué otros puntos de la ciudad están haciendo esto? Pues toda la semana estamos visitando diferentes puntos, estamos yendo a plazas, a escuelas, en la calle, en los bulevares más transcurridos, ahí nos pueden encontrar, vamos a estar informándolos todos los días, pues en los 40 principales, así que escúchenos para saber dónde vamos a andar. Oye, felicidades a los 40 principales porque negocio juvenil en que llegamos, y que no sea juvenil también ya los veo medio cansadores, están escuchando a los 40 principales pegando con todo en la ciudad de Los Mochis. Muchísimas felicidades al grupo Chávez Radio Cast, y eso lo sabemos nosotros porque visitamos muchos clientes en la calle y pues nos damos cuenta. Sí, así es. Felicidades. Gracias.